Yo soy, yo soy el muchacho aquel Yo soy el muchacho aquel Con el que lloraba y contaba Yo soy, yo soy, yo soy el muchacho aquel Yo soy, yo soy, yo soy el muchacho aquel Yo soy, yo soy, yo soy el muchacho aquel que me llora en tu ventana, yo soy, yo soy, yo soy el muchacho aquel que me llora en tu ventana. Yo soy, yo soy el muchacho aquel que me llora en tu ventana.